Hola, buena noche, un gusto saludar a los apostadores del Pijao de Oro y a todas las personas que siempre nos acompañan. Bienvenidos al sorteo 7269 para hoy 7 de enero del año 2023. Saludamos a los delegados de Gana Gana y Lotería del Tolima que nos acompañan y supervisan. Llegó el momento, que jueguen las balotas y muchísima suerte para todos. Juega el gordito de Gana Gana para que empieces a ganar. Gana de más de 80 millones de pesos por sólo 25 mil pesitos jugando las 4 cifras. O si lo deseas puedes jugar las 3 cifras desde 5 mil pesitos y las 4 cifras desde 6 mil pesitos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. El número ganador para el día de hoy es... 4 4 0 8 44 08 Confirmo 44 08 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Y a esta hora de la noche enviamos un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima. Recuerden que pueden jugar su fijao de oro en los más de 579 puntos y canales de venta gana-gana, la red multiservicios de los solimenses. Nos vemos en un próximo sorteo. Una feliz noche para todos.